Buenos días, Elfinas. Bueno, sí, buenas tardes. ¿Qué? ¿Este? Anda, no te perdones del oso. ¿Losos se le van a dormir? Bueno, bueno, al grano. ¿Cómo? ¿Querá que habrá tenido un matrimonio de Chaya? Ve a dos pipiolos, no me canso de la prensa rosa de la grieta. Sí, sí, ya me centro. Jolín, es que buscar trabajo continuamente es un tostón. Ya podría de la grieta enrolarse y subir los sueldos. Ya, sé que está en crisis desde lo del declín de KDA, pero yo no he parado de currar y no he visto un duro. Y ya me han rechazado del FC diciendo que tenían a Harley Quinn para el puesto. Me han rechazado en el World porque tengo la piel tan blanca que solo me dejan ser muerto. Y eso que en principio no era un problema, hasta que te llegan la edad. Y eso que he trabajado con Twitch. ¿Qué opinas de este? Se busca un nuevo campeón para Overwatch. Es de un juego de tiros, ¿no? Muy perfecta. Espera. Requisitos. Diez años de experiencia en FPS. Manejo de armas. Inglés y alemán nivel nativo. Valorado en sueco. Trabajo en equipo, tolerancia, la frustración, disponibilidad total de horario y no tener responsabilidades familiares. Bueno, es un poco exigente, pero estamos en blanca y no nos queda otra si quieres seguir con ese brillo. ¡Decidido! Voy a trabajar en Overwatch. ¿Sobre los idiomas? En finas, no te preocupes. Fue bastante de este lado. ¿Qué me acabo de inventar? ¡Gracias!